Música Ese círculo de cerditos sacrificados en 1964 lo vivencié como una figura profética del destino que nos esperaba en años subsiguientes. No fue solamente el golpe del 66, sino después el golpe del 76 el que convirtió a la Argentina en una carnicería. La obra de Charlie Esquirru, sobre todo esa gruta non santa del 64, es bastante particular porque es una pesadilla. Y uno tendría que preguntarse por qué había tantas pesadillas en artistas contemporáneos. Hay determinadas imágenes que acompañan una época, que acompañan el clima de una época y me parece que esto es sintomático ver cómo están construidos, con qué elementos, de qué manera, con qué recursos. Esa percepción del artista, que como todo artista es la antena de su sociedad y de su tiempo, me pareció una foto de pre-anunciación de cosas que lamentablemente pasaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!